Este mes del corazón, desde el Colegio Médico de Chile y su agrupación de médicos de atención primaria de salud, queremos entregar algunas recomendaciones para disminuir el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular. Controla periódicamente tu presión arterial. Disminuye el consumo de sal, té y café. Modera el consumo de alcohol y deja de fumar. Mantén un peso adecuado a tu estatura. La alimentación debe ser completa, suficiente y equilibrada. Evita los productos altamente procesados, fritos o ricos en grasas animales. Aumenta el consumo de legumbres, verduras y frutas. Fomenta la alimentación saludable en los niños, ya que en esta etapa es el momento para crear hábitos. Realiza actividad física al menos tres veces por semana, por mínimo 30 minutos. Deja tiempo libre para el esparcimiento y descanso. Asegúrate de dormir lo suficiente. Realiza tu chequeo médico preventivo anual y sigue las recomendaciones de tu médico. Recuerda que la evaluación periódica de salud es parte de las prestaciones de la OGGs y es gratuita para pacientes de FONASA, quienes deben solicitarlo en su consultorio y disapre quienes deben pedirlo en la misma aseguradora. Siguiendo estas simples recomendaciones, contribuyes a cuidar tu corazón.